Lo que estoy oyendo es la misma sinfonía, pero en algunos casos más fuerte o más débil. En definitiva es la sinfonía del ajuste, la sinfonía por la cual, pues ante la crisis económica, hay que recortar el gasto público, porque teóricamente la causa de la crisis ha sido el despilfarro público, no es así, ha sido el despilfarro privado. Hay que recortar el estado del bienestar, para salvar el estado del bienestar, cuando lo real es que tenemos un estado del medioestar y con estos recortes nos los podemos cargar, y hay que privatizar, privatizar para que el mercado consiga nuevos lugares donde crear empleo y donde convertir derechos fundamentalmente en negocio. Pues bien, este ajuste ya se ha realizado, yo no sé, señor Jauregui, señor Gallardón, de qué hablan, ya han hecho el ajuste, llevan haciendo ajuste en unos casos dos años a nivel del estado, en otros casos también año y pico en las comunidades autónomas, ¿y cuál es el resultado? ¿Qué resultado han obtenido de sus políticas de recortes, de sus políticas de privatizaciones? Que estemos en estos momentos al borde de la recesión, no que estemos en una crisis, es la política de ajuste la que nos lleva a la recesión, y que destruyamos empleo prácticamente como muy pocos, destruyendo empleo, destruyendo empleo juvenil, afectando, como he dicho antes, a la igualdad de las mujeres. Bueno, pues nos vuelven a proponer la misma receta, la misma receta fracasada, nos la proponen para abordar este momento de crisis en que los ciudadanos además no se fían ya de los políticos, es decir, ya consideran que nosotros hemos realizado además unas políticas injustas, porque a unos, mediante la ley del embudo, les toca mucho y a otros no les toca nada, es decir, por ejemplo, a los banqueros, a los sectores económicamente pudientes de este país, no se les ha pedido ningún esfuerzo, muy al contrario, se les han rebajado los impuestos, se les ha mantenido una situación de privilegio, incluso 140.000 millones de euros para el saneamiento de la banca. Y sin embargo, a los ciudadanos, a los ciudadanos de a pie, solo les pedimos sacrificios, son los sacrificios, sacrifíquese usted hoy porque mañana podrá tener empleo, sacrifíquese usted hoy porque mañana podrá mantener la sanidad, la educación, pues los servicios públicos, sacrifíquese usted. Bueno, ya está bien, yo creo que es hora de cambiar la política y en nuestra opinión hay que decirle a los ciudadanos que la situación es muy grave y que no salimos separados, que salimos juntos, y salimos juntos con el esfuerzo, en primer lugar, de los que más tienen, son los que más tienen, los que más tienen que aportar para salir de la crisis. No pueden irse de rositas porque además han provocado esta crisis. Y en segundo lugar, los que menos tienen, la inmensa mayoría de los ciudadanos, el 90% de los ciudadanos que no tiene el 30% de la renta, ese 90% de los ciudadanos tienen que ver que la política económica favorece el empleo y favorece también el mantenimiento de sus derechos sociales. Por lo tanto, creo que volvemos otra vez a la misma receta, la receta que ha provocado problemas en todos los países europeos, que tiene a Italia al borde del abismo, y en estos momentos creo que esa receta ya no vale. Yo soy el Cereca. ¡Gracias! ¡Gracias!